La participación en la sesión final del simposio del presidente cubano Miguel Díaz-Canel multiplicó la satisfacción de los delegados a esta reunión científica que tuvo entre los primeros puntos de su agenda la génesis y desarrollo histórico de la Revolución Cubana, el pensamiento de Fidel y la confrontación Estados Unidos-Cuba. La titular del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez, dijo al clausurar la reunión que en Fidel se gestaron las ideas de los independentistas y de aquellos que en cualquier parte del mundo lucharon contra las dictaduras. En su opinión, el simposio confirmó la necesidad de seguir profundizando en la historia cubana para bien de las presentes y futuras generaciones y como vía para combatir a aquellos que pretenden reescribir o desvirtuar la historia. El Instituto de Historia de Cuba convocó a una cuarta edición de este simposio internacional para el 2021 y mantiene entre sus ejes centrales de análisis las múltiples aristas de la Revolución Cubana. Se puede hablar en América Latina que era la época antes de la Revolución Cubana y después de la Revolución Cubana, ¿no? Para entender la historia de América Latina, todo cambió en realidad con la Revolución Cubana. Este es el libro que presenté aquí en el evento. Es la historia de los exiliados dominicanos que estuvieron aquí en Cuba en los años 50 y que se integraron a luchar contra Batista para poder combatir a Trujillo. Según los organizadores, el simposio que concluye abre los caminos de las ciencias sociales a nuevos estudios sobre la primera revolución socialista en América que hace 60 años sigue inspirando a los revolucionarios del mundo. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.